El ingeniero Jorge Amigone, Secretario de Coordinación y Planeamiento de la ULPAM, enumeró una serie de obras que se llevarán adelante en la Facultad de Veterinarias, Centro Universitario de General Pico, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de Agronomía. Música Vamos a hablar de obras, como siempre decimos, tan necesarias y tan indispensables para que la universidad pueda llevar adelante en cada una de sus facultades, si bien decía, cada uno de sus objetivos. Nos acompaña hoy el ingeniero Jorge Amigone, que es Secretario de Coordinación y Planeamiento, con quien vamos a avanzar sobre cada una de estas obras. Jorge, bienvenido. Bueno, bien, gracias por invitarme y poder explicar un poco en qué situación estamos respecto a obras. Todas importantísimas. Comenzamos hablando de una que ha sido largamente esperada en cuanto a su finalización y nos referimos a la Facultad de Veterinaria y el Hospital de Pequeños Animales. Sí, como vos decías, es una obra que estuvo postergada un tiempo bastante importante. Tuvo algunos problemas en su arranque cuando comenzó la construcción. La empresa tuvo problemas financieros, así que abandonó la obra y ahí quedó durante mucho tiempo. Cuando asumimos con el contador Alpa la gestión allá por mayo, nos propusimos que uno de los primeros objetivos era reiniciar esa obra. Y de acuerdo a los recursos que poseíamos en ese momento, decidimos dividirlas en etapas. Para eso convocamos a la gente de veterinarias, que es la interesada, y ahí acordamos comenzar con la etapa de los quirófanos para empezar a darle vida a ese hospital y que ellos puedan empezar a usar. Y bueno, por supuesto, es una obra muy importante para la comunidad en general y también es muy importante para la Facultad Veterinaria y para las acreditaciones de las carreras que está haciendo y sobre todo las carreras que tienen programada de posgrado. Así que en eso estamos. Es una obra que ya salió a licitación, ya está preadjudicada. Calculo que en esta semana se puede llegar a aprobar el contrato, que lo tiene que aprobar el Consejo Superior y ya estaríamos en condiciones de firmar con la empresa y comenzar las obras. Sí, el trabajo de los quirófanos de la Facultad Veterinaria es notable, ¿no? Las campañas de castración de perros y gatos que se hacen en conjunto con el municipio de Pico son una constante cada año, ¿no? Y cada año crece aún más ese trabajo. Sí, sí. Aparte, a ver, yo soy ingeniero, no soy veterinario, pero digamos, para la formación de los veterinarios el quirófano es sumamente importante. Tendría que venir a hablar las autoridades de la facultad, pero así lo hemos entendido y así lo estamos implementando. Es una obra de más de 4 millones de pesos y que gratamente fue preadjudicada a una empresa de Pico. Se presentaron cuatro oferentes, de los cuales uno era de Pico y fue preadjudicada a esta empresa. Bueno, y hablamos, antes de irnos a la pausa, de un espacio que tiene más que ver con la socialización, podríamos decir, ¿no? Pero es de gran utilización por parte de los alumnos y docentes de la facultad de veterinaria como es el Buffet. Sí, también es otra obra que venían reclamando sobre todo el Centro de Estudiantes de Veterinaria desde hace ya varios años. Había un proyecto ya diseñado por la Dirección de Arquitectura de la Rectorado y, bueno, nos pareció interesante, nos pareció prioritario por la cantidad de estudiantes que participan en ese Buffet y que no es ni más ni menos que una ampliación. Es una ampliación del Buffet que es actual, con la construcción de una parrilla nueva y, bueno, seguramente eso va a ser utilizado y va a ayudar a la comodidad de los estudiantes que utilizan el Buffet. Jorge, los plazos de estas dos etapas, tanto del hospital como del Buffet, ¿de qué tiempos estamos hablando? El del hospital de pequeños estamos hablando de aproximadamente 120 días de obra. El del Buffet es, creo que algo de 60 días, es mucho menor porque es menor el tamaño de obra. Nos vamos a la pausa, pero quédense porque nos quedan a hablar con respecto a obras también en las facultades con sede en Santa Rosa. Tenemos temas de transporte y también de enlaces. Después de la pausa. Continuamos conversando con el ingeniero Jorge Amigone, secretario de Coordinación y Planeamiento con respecto a obras que se vienen, que ya están ahí en puerta, son todas tan necesarias, lo decíamos al comienzo. Y en este caso, Jorge, nos referimos a la Facultad de Ciencias Exactas. Hay allí dos obras importantes. Sí, son dos obras que en realidad también estaban diseñadas y preparadas para realizarse. Una de ellas eran con fondos que habían venido de la Secretaría de Políticas Universitarias. Por supuesto, sus fondos entraron tarde, con lo cual la obra en general no se va a poder realizar en su totalidad. Pero sí vamos a hacer una etapa y que tiene que ver con la planeación de unos laboratorios. Y otra obra que también estaba esperada por la Facultad, que es la construcción de unas oficinas nuevas en el campus. Es así, se va a hacer este cálculo que la vamos a poder terminar completamente. Y, por supuesto, eso va a generar un espacio nuevo para los docentes y los investigadores. Cuando hablamos de inclusión, pensamos también que se pueden dar pasos y medidas muy concretas para favorecer esa inclusión. Y hay algo muy novedoso que se va a implementar. Nos hablabas hoy un poco en la previa esto de las maquetas hápticas. ¿De qué se trata, Jorge? Bueno, digamos, toda la universidad en su momento decidió, por decisión del Consejo Superior, mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Así que, desde ese momento, se está trabajando. En este momento, lo que vos te referís son unas maquetas que se están construyendo, ya están listas para colocar. Son unas maquetas que permiten a las personas con disminución visual poder ubicarse en espacio. Es una maqueta que está con relieve, donde están detalladas todas las figuras del edificio, por donde tienen que transitar. Y, bueno, en lenguaje braille está indicado cada uno de los lugares donde están los lugares más importantes, digamos, donde tienen que ir estas personas. Ya se colocó una en el edificio de 9 de julio en la Facultad de Sactas, y ahora se va a colocar en cada uno de los pisos del edificio central de la universidad, en la de Gil, y van a estar colocadas de manera estratégica, que para cuando esta persona se baje del ascensor en el piso correspondiente, acceda directamente a esa maqueta y se pueda ubicar en espacio y ver el lugar donde tiene que ir y movilizarse sin ningún problema. ¿La idea es avanzar en todas las facultades o tal vez en las más estratégicas, pensaba? Sí, la idea nuestra es poderlas colocar en todos los edificios, y así vamos a trabajar. Veremos cómo es la disponibilidad de fondos para poderlo hacer en menor o mayor tiempo. Por supuesto, los lugares de mayor acceso serán identificados como los primeros para colocar, y después irán completando el resto de los edificios. Bueno, y también hablando del mismo tema, en el tema transporte, también hay otra posibilidad de adquisición de un vehículo, ¿verdad? Sí, en transporte, bueno, el sistema de transporte, hay que aclarar un poco, el sistema de transporte de la universidad es uno de los pocos que hay en el país, y es interesante resaltarlo porque es un bien y una ayuda que le damos a nuestros estudiantes, principalmente, y a los docentes y a los investigadores de manera conjunta. La universidad tiene nueve vehículos de transporte, pero ninguno de ellos está adaptado para personas con problemas de movilidad. Con lo cual, había una propuesta de la ex Conadis, ahora denominada Andis, que financiaban estas unidades. Por supuesto, el financiamiento llegó con bastante retraso, con lo cual, el valor de la unidad está por encima de esa posibilidad, con lo cual, desde el rectorado, se decidió completar el monto faltante para poder disponer de esa unidad. Bien, nos quedan temas, pero nos falta tiempo, Jorge, así que será motivo este para invitarte nuevamente y poder seguir avanzando, porque sabemos que se ha avanzado mucho en el tema conectividad, con la empresa Aguas del Colorado, que también es un tema vital y tan necesario en tiempos de internet. Hoy en día es sumamente importante. Exactamente, para seguir trabajando. Tenemos novedades para eso. Gracias por visitarnos. Bueno, gracias, Arte. Y así continuamos con ustedes en ULPAM TV. Gracias.